José María Jiménez es coordinador de la Expo Joven aquí en Capital. ¿Cómo andan, amigo? Buen día. Bueno, buen día, Felo. Gracias por la invitación. ¿Cómo está? Todo bien, todo tranqui. Contame, esto es de la Dirección de Juventud... La Dirección de Juventud. ...del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Y te mandaron al frente, ahora te dijeron a la tele... Hoy sí, bueno, nuestra directora... Clara Gortari, una amiga de la casa, sí. Está en otras cosas, finiquitando, ¿no? ¿No quiere venir a hablar conmigo? No, mentira, tiene muy buena predisposición siempre. Contame, ¿cómo te dicen? José, José María, o tenés un sobrenombre. Tengo muchos apodos, así que como vos... A ver, ¿con cuál te... José, José o José María no me molesto tampoco. Bien, vamos José entonces. José, contame, se viene la Expo Joven que se está realizando en varias localidades, faltan todavía algunas y se viene la de Capital. Exacto, sí, se viene la Expo más grande. Vamos a estar el 27, 28 y 29 en la ex usina eléctrica. ¿Semana que viene? La semana que viene, sí. ¿Son tres días? Sí, ¿no? ¿Semana que viene? Sí, ya estamos ahí. Sí. Ahí tenemos, mirá, la agenda. 27, 28 y 29, la gran Expo Joven. ¿Qué es Expo Joven? La Expo Joven es un espacio de interacción, o sea, un puente entre el último año de la secundaria y la oferta académica y la oferta laboral de acá de la provincia y de la región. Ajá. La Exusina es el lugar donde se hace la Feria del Libro. Exacto, sí, sí. Allí van a ser la Expo Joven. Exacto, sí. ¿Y con qué nos vamos a encontrar allí? Bueno, vamos a tener diferentes estandes, tanto de la oferta académica como la laboral. Va a haber bandas musicales, un área de recreación también para los jóvenes y eso. Y sorteo, un patio gastronómico. Bien. Andá contándome qué deja la Expo Joven, porque ya hubo experiencias en el interior, están preparando otras también. Exacto. ¿Se cumple ese objetivo que trazan a la hora de llamarla? Sí, el objetivo que tenemos con la Expo Joven es seguir los lineamientos que tenemos, que son la inclusión, la modernización y el desarrollo. Entonces buscamos transformar esa resignación que tienen los jóvenes hoy en día, tanto por lo que se está viviendo a nivel país, que se transforme esa resignación en acción. Bien. Yo me acuerdo que antes, no sé si se sigue haciendo el Parlamento Juvenil, por ejemplo, era un lugar donde los chicos iban, se expresaban, salían cosas muy lindas de esos encuentros. Exacto, sí. Los debates eran riquísimos. Ahora te pregunto, ¿en la Expo Joven está un espacio así? ¿Va a haber espacios de debate? Tenemos espacios de charlas y de talleres para los jóvenes, donde ellos desarrollan los temas que les interesan. ¿Eligen ellos los temas? Sí. O ustedes proponen también algunos. Solemos proponer algunos, como lo que ya venimos haciendo a lo largo del año, que fueron tanto violencia de género, bullying, grooming y orientación vocacional. Estos son todos temas muy actuales. Exacto, sí. Muy actuales. ¿Y en cuanto a talleres, qué talleres les van a brindar en esta oportunidad? Tenemos lo que es un espacio de recreación, donde los chicos, a través de POSIC, van escribiendo mensajes y demás de cómo ven el futuro, cómo ven la Argentina. Uf, cómo verán los chicos la Argentina, ¿no? Está complicado ahí el tema. Sí. Más en un año electoral como el que estamos teniendo. ¿Por qué tres días? ¿Por la cantidad de actividades? Sí, la capital es grande. Y también nos van a acompañar otros municipios, los municipios cercanos a la capital. Ah, bien. Ejemplo, Santa Ana, San Cosme, Paso de la Patria. En este momento hay un equipo de la dirección recorriendo esos municipios. Recorriendo todos esos lugares, haciendo la invitación, digamos. Sí, porque la idea también de recorrer los municipios una semana antes, o dos, o un mes, es dejarles disparadores a los jóvenes que van a participar de la Expo, dejarles dudas. Y entonces ellos vienen a la Expo, traen todas esas preguntas y se busca responder esas preguntas en la Expo. Bien. Tanto por ahí, si no están tan orientados, ¿de qué van a seguir el año que viene cuando ya terminen la secundaria? Vos sabés que la orientación vocacional es fundamental. Fundamental. ¿Esto lo trabajan en conjunto con alguien, con otra institución? Sí, sí, lo trabajamos con el Ministerio de Educación. De Educación. Y en la Expo también estamos con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Coordinación y Planificación. Qué bueno que se sumen otros ministerios, ¿no? Sí. A esta genial idea. En realidad todos deberían involucrarse. Exacto, sí. Yo siempre digo que los jóvenes hay que darles la oportunidad. No solo la oportunidad, sino escucharlos también. Que es un poco el propósito de esta época. Exacto, sí. También que dimensionen la importancia de la oferta académica que tenemos en la ciudad de Corrientes, que es muy rica, tanto en la universidad como en terciarios, que capaz en otras provincias eso no existe. Exacto, tenemos unas casas de altos estudios maravillosos aquí. Exacto, yo soy estudiante de la UNED, de la Facultad de Derecho. Y muchas veces lo que sucede es que en la periferia de la ciudad de Corrientes, los jóvenes no conocen eso. Entonces desde el gobierno provincial buscamos hacer ese nexo con el último año y las universidades y los terciarios. Sí, además en golpes, viste, desde la secundaria de la universidad es un salto muy grande que nunca nadie lo pudo solucionar. Yo creo que la mejor forma es esta, orientación vocacional, o por lo menos sacarle un poco el miedo a los chicos. Exacto. Contame, porque leí y me llamó la atención, Diversión Responsable. Sí. ¿Qué es la Diversión Responsable? Diversión Responsable es un programa donde a través de juegos se busca educar sobre varios temas, lo que es la alimentación saludable. También hablamos sobre lo que es bullying, tocamos un poco de lo que es la educación sexual, pero más didáctico, más fuera de lo que es el ámbito del estudio. Podemos estar en eventos masivos, este año estuvimos en Goya, en la pesca del surubí, ahora la última que estuvimos fue en Paso, en la pesca del dorado, y también estamos en la playa, como corriente es el terreno. Claro, viste que ahora están habilitadas las playas todos los filosodalas. Sí, creo que somos la provincia con más playas, creo. Exacto, sí. Bueno, recordame, ¿puede ir cualquiera a esta época joven? Exacto, sí. ¿Es abierta al público? Es abierta al público, vamos a estar de 8 a 18. Claro que está enfocado a los jóvenes de último año de la secundaria, pero es abierta a todo público. Me encanta, mirá, ahí está el flyer, lo llenaron de cosas, mirá, está muy bueno. Bueno, ¿con qué me voy a encontrar? ¿Qué me puede sorprender? Por ejemplo, yo que no soy joven. El espacio de emprendedores, el espacio de gastronómicos. Eso, contame este concurso de bienes de capital. Bueno, el concurso de bienes de capital busca ayudar a aquellos emprendedores jóvenes de 16 a 30 años. Ellos anotan, explican de qué se trata su emprendimiento y participan del concurso por un bien material. Me encanta. Ya lo venimos haciendo también en las diferentes espos que hicimos durante el año. Bien. Me gusta que generen este tipo de espacios, me gusta que le den participación y que los escuchen a los jóvenes. Van a salir cosas muy interesantes. Sí. Tanto con nuestra directora Clara Gortari, con el ministro Adán Galla y el gobernador Gustavo Valdés, creemos que la participación es el mejor camino para una mejor ciudadanía. Bien. Bien. De eso se trata, ¿no? Exacto. Es parte de nuestro sistema democrático también, la participación. Me encanta que estén tan activos desde la dirección de la juventud, desde el Ministerio de Desarrollo Social, que siempre demuestran que son todos unidos las áreas del Ministerio de Desarrollo Social. Los veo a todos los funcionarios siempre todos juntos, tirando todos por el mismo lado. Sí, y en la expo las diferentes áreas del Ministerio de Desarrollo Social tienen su estado muy bien. ¿Y ustedes están integrados también o lo dejan de lado porque son los jovencitos? No, no estamos. Aprovechemos, aprovechemos para pegarle ahí. No, no, trabajamos todos en conjunto. Bien, bien, bien. Están muy activos en el Ministerio de Desarrollo Social, desde todas las áreas. Si bien el abuelazo también que están por hacer en Betavista, la amiga Nelly Pintos, o sea, hay cosas. La vía Rosana Tanuli también del área de Escomacidad, anda muy activa, muy, muy activa. Bueno, y un montón porque se me van a enojar, ¿viste? Y un abrazo al amigo Álvaro Rodríguez que tiene ese parque Artículo General San Martín que es único. Gente, tienen que ir a visitarlo y comprar unas buenas verduras de paso allí. José María, me encantó que hayas venido a contarme algunos detalles. Yo sé que tenés un montón de sorpresas, pero hay que ir para enterarse. Hay que ir a la Expo Joven, en el predio donde se hace la feria del libro. Gente, recordanos días y horarios. El 27, 28 y 29 en la ex usina de 8 a 18. Bien, buen horario además. Bueno, viste cómo está el clima, día calor, día frío. Está bueno el horario. Gracias por la visita. No, gracias a vos por la invitación. Muchos éxitos. Te esperamos en la Expo. Algunos de los tres días voy a pasar por ahí, te lo prometo. Además, salgo el pronome y me voy a ir a disparar un ratito. Quédate por ahí porque estás atado. Gracias, gracias por la visita.